¡La capital de los simios! Esta semana en Capital de los Simios Aparecieron las señoras Juanitas, políticos postulándose para constituyentes ¿Cómo ser constituyente? Les damos los requisitos para pelearle a los grandes y hacer la constitución del pueblo Tía Pikachu, Anati Yu, Baradit, ¿cuál es la mejor opción para constituyente? Gobierno confirma interés de ministros en ser constituyentes Y en nuestro segundo bloque A Boric ya no le gustan los independientes Sí, era que no Tristeza, llanto y lamento reina en la izquierda después de su victoria pírrica Heraldo Muñoz se tira a presidente por el partido por la democracia Yo ya lo había predicho Grande profe, muere carabinero mapuche en la Araucanía Son de cartón estos, bueno, del gobierno, ¿cierto? Eso es Todo esto y mucho más, ¿en dónde? En la capital de los simios Me enteré de que hubo gente que no le gustó que hiciéramos mucho el monito, el U-U-A-A ¿Ah, no? ¿Por qué? No sé, lo encuentran como muy simio ¿Sí? Sí, pero si somos simios Estamos viviendo en una sociedad simia en este momento Sí, pues Así que les digo de inmediato Tengan prendido el botón de sarcasmo donde dice ON ¿Cómo está Don Stitcher? Bien, pues profe, aquí estamos después de una semana del plebiscito ¿Se puede sentar todavía, no? ¿Se puede sentar? Sí, 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 me senté en agua con sal Para apretarme un poquito Después de la violación de la prueba Créeme que yo todavía estoy tratando de... Me cuesta caleta sentarme Estoy pensando en si no o no la teletón, güey Para aprender a caminar de nuevo Tuvo que inhalar oxígeno después de esa aplastante victoria en la prueba Pero fue una violación increíble, güey Sí, hay que decirlo Así que retráctese, profe Usted dijo varias veces Ganamos, ganamos, ganamos Y no ganamos, güey No, voy a decir que ganó Chile Porque no creo que haya ganado Chile Porque... No, la verdad es que no, güey Pero sí me retracto de mi pronóstico Yo dije que votaba la mitad del padrón electoral Y efectivamente votó la mitad del padrón electoral El problema es que le erré por un poquito nomás Así tantito en el cálculo Yo dije que ganaba el rechazo 53-47 Y perdió 80-20 ¿Cómo que le falló un poco el cálculo? Un poquito nomás, digamos No, pero está bien No más tantito, sí Sí, pues Oiga, ¿y cómo ve el ambiente después de esta votación? Después de este plebiscito Uf, la gente está pero eufórica Pero eufórica al máximo Sí Hasta que empezaron a aparecer todas las señoras Juanitas Sí, pues Vivo algunas con barba ahí Vivo algunas peladas Sí, estaba la Juanita Charlson La Juanita Longueira La Juanita Varadit Sí, pues la Juanita Varadit Y todas esas Juanitas Que salieron a postularse para la constituyente Pero lo más cómico fue el tremendo Pero energúmeno Pedazo de ¿De quién? En el ojo Ah, sí ¿De quién de ahí? Uuuh, pero fue tremendo Pero tremendo Pero profe, yo creo que mucha gente sabía Así sea, digamos De que votando a prueba Los mismos políticos se iban a postular O la gente pensaba que Debería la señora Juanita O el carrito del buque El caballero del buque manicero Iba a ser la constituyente Es que es el drama Empezó del reino de los arrepentidos Será el reino de los cielos Reza el dicho por ahí Chivo Y yo veía en Twitter Veía en todos lados Como la gente Desgarraba vestidura Diciendo que en el fondo ¿Por qué celebra Piñera? Si nosotros votamos por tener una constitución nueva Que la escriba el pueblo Y ahí empecé a apretarme la guata Pero sé que ya no podía Tanto tuits que en verdad me... Oiga profe, yo vi un tuit re bueno Fue como al día después O no sé si fuera la hora O al día después Donde salía Maduro Saludando a Chile Por el tema de la prueba Y en el Twitter Había un loco que decía Yo voté a prueba Pero ahora que veo esta prueba Me echó como un escalofrior en la espalda Evo Morales también Salió a felicitar Y uno dice Cuando salen Evo Morales Maduro Y las demás tropas A felicitar Algo anda mal No, por supuesto Me acordé de Homero Simpson Esto se va a poner feo Se va a poner feo Y más con lo que se están postulando A señoras Juanitas Uy, pero la cantidad de señoras Juanitas Que aparecieron fue increíble Sí, pues ¿Quién fue uno de los primeros Que ya aparecieron En esta lista de constituyentes? Mira, una persona A postularse Una persona que es muy desconocida Que igual ha estado re poco en política No sé si le suena Andrés Saldívar Ah, parece que él es carpintero Sí, es un viejito carpintero Sí Que para los más jóvenes Que no lo conozcan Él estuvo involucrado Antes incluso del golpe Estado en política Pero después No, él no se metió en política Él es un señor Juanito Como cualquier otro Sí Ahora es como Mujica Cría gallina Efectivamente ¿Quién más apareció? Bueno Longueira Obviamente Que él ya Se estaba tratando de proponer Desde antes Mariana Elwin Mariana Elwin Sí, ministra de educación También Señora Juanita De la esquina Y vecina Y para mar Comunera Longueira le pidió Que le dejaran un rapado De hoy o no Claro, no Ese fue Charlson Ah Pero en el fondo ¿Qué es lo que ocurre? Los mismos políticos De siempre Tratando de tomarse Esta Esta nueva oportunidad De seguir chupándole La teta al Estado Que era lo que nosotros Veníamos diciendo Desde hace rato Lamentablemente Lamentablemente No es que la gente No haya escuchado Sino que tenía Sus expectativas puestas En otras cosas Es que claro Todos tienen la expectativa Puesta en que las cosas Mejoren Y que la constitución Les solucione Los problemas prácticamente Pero bueno Yo creo que mucha gente Que votó La aprueba Votó desde la emoción Más que nada No desde la razón Como tal Porque desde la razón Se sabe que la constitución No va a solucionar Absolutamente nada Pero nada Nada Es que había que acabar Con la constitución De Pinocha Eso También También debe ser El otro discurso Pero también se sabía Que la señora Juanita También está Y todos los políticos Ahí van a salir A postularse Porque para ser Constituyente Profe ¿Qué se necesita? Claro Para ser independiente Como la gente cree Como la gente Piensa que cualquiera De nosotros Va a ser constituyente ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que tener Ser ciudadano Eso significa ser mayor De 18 años Con derecho a voto ¿Y quiénes son estas personas Que tienen Que son ciudadanos Y que tengan Derecho a voto? Aquellos que no tengan Penas fictivas O sea Los que no tengan No hayan sido condenados A más de 3 años Y un día De cárcel Todo ello es que El Bayron no puede ¿Cómo? El Bayron no puede No El Bayron y el Kevin No No Perfecto ¿Y Llorón tampoco? Tampoco Entonces no hay La constitución del pueblo Por favor No Como la mitad El pueblo Sí Lo otro Te tienes que presentar Para un partido político Pero aquí es donde La gente va a decir Oiga pero Que esto no era Que no lo escogíamos El 100% Escogíamos La convención Constituyente La escogemos Todo el pueblo Sí Técnicamente sí El pueblo la va a escoger Pero como tenemos El sistema de Hunt Que funciona por tema de lista Si tú no vas por un partido político Tu opciones de ser escogido Son prácticamente nulas ¿Qué necesita un independiente? ¿Usted sabe de donde este hecho? Yo tengo entendido Que necesita un cierto porcentaje De las firmas Según el distrito Efectivamente Sí Pero esas firmas Tienen que ser Antenotario Antenotario No pueden ser Un papel Que salga a la calle Y reúna firma No Tiene que ser Antenotario Efectivamente O en su defecto Te pueden apoyar Desde la página del CERVEL Pero la gente Tiene que entrar Y hacer el trámite Con su clave única Ahora Se requiere el 0,4% De los votos No del padrón electoral Sino de los votos Obtenidos en la última elección De diputado En ese distrito Y yo me puse a hacer los cálculos Por ejemplo En el distrito 7 Que corresponde a lo Prado, Cerro Navia Quinta Normal Recoleta, Independencia Y Huachuraba Tú necesitas El 0,4% De los votos Son 1.502 firmas De la gente que votó ¿Eso vendría siendo Harto O es poco Para poder ser Un constituyente? Mira, es harto Porque este distrito Es muy grande Y además El drama Está en que Cada firma Lo anotar esto La cobran mínimo a lucas O sea, suman El 1.500 por lucas Ya tenéis que tener Un patrimonio De entrada bastante potente Ah Sí, ya aunque la gente Mira, ya Tú si hay un personaje Ya que la gente te quiere Y la gente pague Su lucas Por darte la firma Ya O vaya y se mete al CERVEL Y haga el trámite De todas formas Eso reciente Da el puntapié de entrada Para inscribirte En la papeleta No te da No dice Que vayas a salir electo Porque tú vas a ir En una lista De independientes Perdón Como independientes Y los independientes No forman listas Y esto sí que es súper importante Que lo entiendan Hando un video Dando vuelta De De vía X En el cual un abogado Constitucionalista Te lo explica Con perite Con manzana Pero te dice Por ejemplo Que en el sistema De Hunt Como se hace Por listas El que va independiente Y tiene que sacar Más votos Que todos los integrantes De la lista Unidos Y ese es el gran drama Que por ejemplo En un distrito Como el distrito 7 Que necesita 1500 firmas Esa persona va a tener Que competir Contra 9 candidatos Porque son 8 cupos Y cada lista Puede presentar N más 1 O sea 8 cupos Más 1 extra O sea 9 candidatos Cada lista Va a tener 9 candidatos Entonces vamos a tener La lista De Chile Vamos Con 9 candidatos La lista De la Ex concertación Con 9 candidatos La lista Del fraude amplio Con 9 candidatos La lista De los ecologistas Con 9 candidatos Entonces Esta persona Va a tener que ser capaz De sacar más votos Que los 9 candidatos juntos Ejemplo más claro ¿Pero lo tiene por dónde entonces? Lo tiene por dónde Ejemplo más claro Si tú te presentas Como candidato independiente Y sacas el 20% De los votos Una votación espectacular Claro Pero las otras listas Sacaron 23 22 Y 21 Por ponerte un ejemplo Te quedaste sin ser electo Ah Aunque haya sacado Como la mayoría Sí Aunque haya sacado Más votos que ellos Porque ellos Individualmente A lo mejor sacaron 8, 7, 5, 3 Pero se suman Los votos de todos En la lista Y esos votos Tú tienes que competir Contra todos esos votos Porque era independiente Los mismos políticos Antes de la elección Prohibieron que los independientes Formaran lista Porque era muy fácil decir Ya yo voy como independiente Y tú también Ya sumemos votos Y en una de esas No sé Si tú tienes más votos que yo Mis votos te apañan Y tú puedes salir electo Pero el congreso dijo que no Antes de la elección Del domingo pasado Pero y la gente no sabía eso Sí Sí lo sabía Mira Mira A lo mejor no A lo mejor creían que de verdad El pueblo Iba a escribir la constitución Y que mientras más días Estés parado ahí en Plaza Italia Más asegurado Y vaya a tener tu cubo No Y empezaron a aparecer Todos esos políticos Que estaban en la banca Que yo lo dije también Hace varias semanas Nos vamos a encontrar Con todos estos desgraciados Que lo único que quieren Es seguir chupándole la teta Al Estado Algunos se levantaron De la tumba Sí Literalmente Literalmente Sí Entonces por ejemplo Empezaron a aparecer nombres El mismo día lunes Ese mismo día lunes Comienzan a aparecer nombres Piñera no se quiso postular ¿Quién? Piñera Piñera, claro Por ejemplo Apareció la famosa tía Pikachu No sé si usted la ubica ¿Quién es la tía Pikachu, profe? La tía Pikachu es Una vieja que se colocó Un disfraz de Pikachu Y que ha estado ahí Dando jugo en Plaza Italia Durante todos estos tiempos Y la gente la quiere Y la ama Porque es una vieja Que se disfrazó de Pikachu Y por eso Entonces ella dijo Yo quiero ser constituyente Porque yo me gané el derecho Porque yo desde el 18 de octubre Que estoy aquí peleando por el pueblo ¿Ah, sí? Sí, pues entonces ella tiene Y porque se puso un disfraz Y fue guayar para allá Por Plaza Disney Tiene un cupo asegurado Según ella Claro, según ella sí Porque debería tenerlo Y mucha gente así como Sí, tía Eres seca, Gaia Ya Preséntate, sí Necesitamos de tu sabiencia Artículo primero Cómo ponerse un disfraz Oiga, profe ¿Y quién más? Yo tenía entendido Que también Bueno, Taradit Se sabía hace rato Que quería hacerte Prostituyente Perdón, constituyente Sí, bueno Taradit no va a punta sin hilo Donde puede agarrar plata Ese desgraciado Va y va a tratar de agarrar plata Anita Tiyuk Preguntó si había mano Así como ¿Hay mano para tirarse o no hay mano? Ajá, yo pensé que de la otra mano Ajá, yo pensé que de la otra mano En la pobla Era la razón del mundo Sí, me sorprendió Sí, me sorprendió Yo dije Guau, compadre Moncho Bien No le hizo tan mal el copete Parece Claro O la falta de él ahora O la falta de él Claro Bueno, ahí le aconsejar por Quinta Normal Entonces como él ya está dentro de los políticos Tampoco le conviene que salgan los políticos Disculpe, profe Pero yo pondría al compadre Moncho En la constituyente Sí o sí Todo pondría ¿Bajo qué actividad? No, no Es porque él tiene un expertise De, digamos Saber cómo funciona la economía Mire, el compadre Moncho Es el único Bueno, en Chile Que sale con cinco lucas Se va a un bar Contrata cinco putas Se va en limusina Y llega con vuelto Y llega con vuelto a la casa Entonces, ¿cómo no vamos a poner así una evidencia? Todo caso Mira No sé Si usted tendrá por ahí la lista Pero se filtró La lista con los posibles constituyentes Elegidos por el pueblo Obviamente Para esta próxima constitución ¿Ya? Sí, mire Acá tengo una lista No sé si será la misma Ya Vamos leyéndolo uno a uno ¿Le parece? Ya, pues Déjame Primero Claudio Spiniak Iska Sitges Jorge Chauldson Karim Chaguán Pancho Saavedra Karol Lanz Junior Playboy Rodolfo Noriega Corchea Champuro Eduardo Aras Nicolás López Janitoñas La Nadia Fácil Valleywood Que es su contraparte ¿O será Valerrot? No, es la Valleywood Que es su contraparte Ah, su contraparte Sí, vos sos la Nadia Fácil Con la Valleywood Se pelean ahí A ver quién tiene más seguidores Ah, ya Leito Rey Raquel Carderón Arenito Nelson Mauri Latcora 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 Latcora, muy bueno Despertando al Diablo Despertando al Diablo Despertando al Diablo Güeyito Rey Ah, oiga Cómo sería ese constituyente Ahí con las cobras Y Güeyito Rey En la mesa sentado Sí, pero con el que le digo ahora Serían Rafael Garay Que hasta salió un video por ahí Donde lo mostraba Como candidato Claro Pero era fake Sí, sí Que ni tan la reina también Fabricio H Palma Salamanca Nano Calderón Junior Clavito Godoy Inmortal Clavito Godoy Patricio Tombolini Perdón, Tombolini Otwiti Teao Sí, vos Jorge Lee Ah Ah, pero si se puede votar No, pues si se puede votar Argentino Pero si puede votar Puede ser constituyente No Ojo, que para ser constituyente Tiene que ser nacional Tiene que estar nacionalizado Y no sabe No, no tiene que estar nacionalizado Simplemente tiene que tener derecho a voto Así que Nuestro amigo Está seguro, bro Sí, sí No es efecto Mandela ni nada A nuestro amigo Cristiano, venezolano Lo invitamos cordialmente Que se presente también Para tener una constitución Multicultural Claro Oiga, el otro del rompi Claro, no puede faltar Sergio Jadwe también Alberto Chang Nicolás Copano Jorge Baradí Álvaro Salas Se les tiró por Obama Si no lo meten en la lista Se tira huelga De hambre Sí Petro Carcuro Daniel Matamala Perdón La Tonquita Tonkatomisic Anita Tijú Mauricio Jorgensen Martín Cárcamo Natalia Valdebenito Kramer Guayquipán Guayquipán Sí, muy grande Mónica Rincón Daniel Alcaino Carcorito Marcelo Pablo Bartichotto Andrónico Luxig La comandante Claudia Alias Chanchelet Natalia Compañón Sebastián Dávalo O era que no Javiera Blanco Sí, la del niño Magdalena Viñera Toda en familia Luchito Jara Arturo Salah Nutello Silvia Rux Contralorito Carlita Jara Anita Alvarado No podía faltar DJ Méndez también Benito Espinosa El fiscal Jorge Abbot Y la fiscal Jimena Chang Florencia Lagos Pedro Carvajarino Augusto Pinochet Y de Arpo también El chinovi chileno La raya en Citaraya Y por último Fernando Caradima Oh, están buenos Los constituyentes ¿Qué constitución cree usted que saldría de ahí? A ver, si eligen Algunos de estos Yo me voy de chico Me digo el tiro Pero mira, ¿sabes qué? Pensándolo fíjamente Capaz que en una de esas Pero capaz Si digo que capaz Que estos desgraciados Escriban mejor Que la que van a ser Los mismos políticos No, ¿sabes qué me tinca mi, profe? Que estos dueños Van a llegar Van a cobrar Y así ¿Qué baja ser una constitución? Cambiemosle Algunas letras Algunas comas A la actual Que nos firme Este cuento de piñera Y chao Nomás nos vamos para la casa Claro, así como Mantengamos la estalada Artículo 1 ¿Se cambia o se mantiene? Se mantiene Listo ya Artículo 2 Claro Hoy estaría bueno De hecho El gobierno dijo Que no se iba a llegar Con una hoja en blanco Como todos creían Ah, ¿no? No Porque supuestamente Llegar con una hoja en blanco Es sentarse y decir Ya, ¿quién tiene la palabra? Ya, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que podríamos hacer esto No, mejor no No Se va a ir como un cronograma En el cual va a decir Ya, primer capítulo Se va a tratar de esto Bases de la institucionalidad Tiene que hablar de esto De esto y de esto Ya Constituciones comparadas en el mundo Ya Tenemos en distintas constituciones Que se refieren de esta forma A lo que queremos Ya, ¿cómo la escribimos? Obviamente van a haber muchos Como son políticos Que van a traer la pega hecha de la casa Claro Bueno, no sé si esa sería la palabra Probablemente tal Traer la pega hecha Porque va a ser copiar y pegar Un copy-paste De otras constituciones Oiga, pero usted sabe Si se van a respetar Algunos artículos De la constitución actual O A eso se refería Piñera O No, Piñera se refería Como que iba a haber Como una base ya Una columna vertebral Y que a esa había que irle Poniendo los distintos artículos Pero el concepto de hoja en blanco Probablemente tal No te garantiza Que ningún artículo se mantenga Ah, ya O sea, pueden cambiar todo Oiga, es complicado, profe El otro día escuchaba a Matamala Y Matamala decía que Algo de la El artículo sobre la propiedad privada Decía ¿Por qué tan importante La propiedad privada Si choca con otros derechos Sociales? Algo así O sea, él opinaba Poco menos que Se debería sacar Ese artículo O esa indicación Para que no chocara Con otros derechos sociales No, la verdad que no sé A qué se refiere Pero yo creo que Es importantísimo Que quede en una constitución Es que sin propiedad privada Donde el Estado Se haga cargo de todo Lamentablemente Nadie va Siquiera a querer Tratar de De invertir O tener algo en Chile Porque no va a tener Razón de hacer O sea Si no se respeta La propiedad privada Que es como lo más sagrado Chuta No sé Como yo ando por la calle Y alguien me pega una pata Y me robe la bicicleta Y no, ¿por qué? Porque da lo mismo Bueno, eso pasa igual En Chile Sí, pero Pero es que eso es punitivo Entonces Acá Que no sea punitivo Llegaría a ser horrible En el fondo Claro Oigo, profe Y antes de continuar Tenemos que saludar A nuestro gran oficial Que es Rolandino Y PTV Que es la nueva forma De ver Efectivamente Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido VODMAS 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A Capital de los Sims Tendrán un descuento Al contratarlo Para más información Directamente al Whatsapp De Rolandino El Más 569 78 690812 Más 569 78 690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver Televisión Buena Grande Roland Está revisando Y había En más de 6.400 canales Y cada vez Están agregando Canales más Sobre todo Cuando hay eventos Y cosas así Usted puede ver Por ejemplo Todos los partidos De la Champions Por transmisión De distintos países Si usted la quiere ver En el Lé Por ejemplo Si usted la quiere ver En árabe Lo puede hacer Así que Si pues Oiga una recomendación Para Roland Las grandes empresas Nos están copiando El eslogan Así que ahí Vamos a Si A poner Acciones judiciales Si si verdad Contra las grandes empresas Si Que no es posible Que nos copie El eslogan Si pues La nueva forma De ver televisión Si Exactamente Si que Que no vengan Que nosotros partimos Primero con esa cuestión Bueno Roland Si Roland fue el primero Que partimos Con esa cuestión Así que Que no vengan A pasarse Como lo que se está Pasando de vivo Ah Cuénteme De un estito Ah no Yo creo que Vamos a hablar Del mismo tema Que le quería hacer Una pregunta Porque yo por ahí vi Que habían algunos Ministros Que se estaban tirando O sea Tenían alto interés De ser Uno de los constituyentes Más Efectivamente Claro Los que se querían Pasar de vivo En este caso Eran los ministros Subsecretarios Intendentes Y gobernadores Que varios van a perder Su puesto Por el tema De las elecciones Porque ahora gobernadores Y intendentes Se van a escoger Oiga Pero los Digamos Intendentes Y todo esto Bueno yo entiendo Que lo elige El presidente Exacto Hay algunos que salen ahora Con la elección Próxima Claro porque van a haber muchos Que se van a escoger Por el lado de la De la izquierda O la centro izquierda Entonces muchos van a quedar Sin pega Pero ahora un ejercicio Por ejemplo ¿Él tendría que renunciar A su cargo? Claro mira Tiene hasta el 11 de enero Para poder renunciar A los cargos Y si quiere ser Diputado o senador Tiene hasta el 21 de noviembre O sea que aquí vamos a ver Varios cambios Dentro del Sobre todo yo creo que Con los ministros Que se van a tirar A diputados y senadores Pero van a existir muchos Intendentes Gobernadores O jefes regionales De servicios Como Seremi Que no los conoce ni Dios Y ellos si van a renunciar El 11 de enero Para poder postularse A la constituyente Ahora obviamente Algunos de oposición Al tiro quisieron sacar Una ley para prohibir esto Pero es como ya Sobre la marcha Ya no sé La verdad es como que Pero si un ministro Renuncia a su cargo Queda libre de cualquier Digamos A libre disposición Para poder postular A cualquier cargo ¿No? Por eso Si hasta el 21 de noviembre Él puede postular A cualquier cargo Incluyendo presidente De la república O sea tendrían que renunciar Ahora ya Si por eso Yo creo que ese mismo día 21 de noviembre Van a renunciar Muchos ministros Pero ojo Para el 21 de noviembre Es solo para los que quieran Ser diputados o senadores Ah ya Y para ser constituyentes Para ser constituyentes El 11 de enero O sea ellos van a tener Más tiempo para Para seguir chupándole al estado ¿Eh? Un mes más de sueldo Y después ya pueden tirarse A constituyentes Claro ¿Y hay algún nombre A alguna persona Que ya haya Digamos dicho Que tiene interés En ser O ya diputado Senador o constituyente Como tal? No No Pero el gobierno Salió a decir eso Para ver cuál era La reacción de la oposición Y obviamente Ellos quisieron tirar una ley Ahora Lo que dice la ley 21.200 Sobre las incompatibilidades Es que Al momento de presentar La candidatura Van a cesar En los cargos Las siguientes personas Los ministros de estado Los ministros de estado Intendentes Gobernadores Alcaldes Consejeros regionales Consejales Subsecretarios Secretarios regionales Ministeriales Los famosos Seremi Jefes de Sembricio Miembro del consejo Del banco central Miembro del consejo El servicio electoral Miembro y funcionario De los diferentes calafones Del poder judicial Del ministerio público De la contraloría general De la república Así como los del tribunal Constitucional Tribunal de defensa Libre de competencia Tribunal de contratación Pública Calificador de elecciones Y los tribunales electorales Regionales Consejeros para el consejo La transferencia Miembros activos De la fuerza armada Y de orden Y seguridad pública O sea que ningún militar Ni carabinero Ni PDI Va a poder postularse A la constituyente En caso de hacerlo Va a perder su calidad Y otros empleados fiscales Pero ojo En el caso de otros Empleados fiscales Por ejemplo Tenemos a profesores Que están bajo El estatuto docente Tenemos a médicos Que están en el hospital Ya Ellos van a poder hacer Uso de un permiso Sin goce de sueldo Mientras dure La convención constituyente O sea Ellos van a poder ¿Pagarían? Claro Pero no van a perder su cargo Ah ok Entonces Muchos de ellos Van a poder presentarse Libre tranquilamente Sin perder su cargo Mientras dure El proceso constituyente Pero que gracia tiene Para un profe Mantenerse en su cargo Si con el sueldo Que les van a bajar El constituyente Gana más Si vos Pero en el caso De salir electo En el caso De no salir electo Vuelve a ser profesor Porque lo que pasa Es que para ser profesor En el sistema municipal Tienes que matar a alguien Para que te den El puesto de titular O si no te dejan A contrata Que te tienen que estar Renovando todos los años Claro Entonces ahí perdería Estabilidad laboral Pero imagínate Para mí Lo más terrible De todo esto Es que El gobierno va Y te lanza un plebiscito Se pone de acuerdo Con la oposición Se levantan las manos Más victoriosos La gente acude en masa A votar a favor del gobierno A favor de este pacto Y de este nuevo plebiscito Al enterarse de que Piñera Votaba a prueba Y no rechazo Mucha gente se emputeció Y quisieron dar Vuelta a su voto Pero quisieron dar Vuelta a su voto Y ya no podían Más encima Ellos pensaban Que la constitución Le iba a escribir la calle O sea había gente En verdad había gente muy buena Y más encima Al tiro Al otro día El gobierno se le dice No, ¿sabes que aquí tenemos A Seremi, ministros Y consejeros Que ellos quieren ser constituyentes Y en el fondo Sentarse a escribir La nueva constitución Y yo me acuerdo Que en el capítulo pasado Hicimos un análisis Y calculamos más o menos Cuánto iba a ser Y la izquierda No va a obtener Los dos tercios que necesita Así que No, ¿cree usted? No, no creo No creo que ni No, porque mucha de esa gente Que votó a prueba En verdad era partidaria del gobierno O era votante de derecha Sí, sí Mira, para esta elección No es obligatorio votar Y todos los jóvenes Que fueron a votar En forma épica Para cambiar la constitución De Pinochet Todos ellos se sienten defraudados Y están así como ¿En qué me metí? Ellos no van a ir a votar Por un candidato X No, están ni ahí Ellos no van a ir a votar En esa elección A lo mejor van a ir a votar En el plebiscito de salida ¿Y si van los candidatos Que nosotros dijimos? ¿Ellos tienen poder popular? Sí, mira Que aparezcan en la tele Es un factor Como por ejemplo La arañita Mike Torsini Salió electa Con un buen porcentaje de votos Pero era porque era Mike Torsini O sea Claro Era porque era De hecho En el distrito donde yo vivo Salió electa Mike Torsini Sale electa La Erika Olivera Y Sebastián Keitel ¿Por qué? Sí, porque era un conocido Y le ganaron a políticos añejos Como El antiguo presidente Del PPD Gonzalo Navarrete Que había sido alcalde de Lo Prado Y supuestamente iba de ganador Y terminó Con la cola entre las piernas Ah Sí, no Sí, fue Fue bastante potente Esta cuestión Dieron bastante sorpresa Entonces sí Puede que mucha gente Por ejemplo Diga Ah, a mí me cae Y viene el juez Stingo Daniel Stingo Que dijo que se iba a presentar Como constituyente Y ahora Me parece que Revolución Democrática Le estaba dando un escaño Un cupo Ahí tienen que analizar ellos En dónde le puede ir mejor Van a hacer encuestas Porque todo esto es política Sí, obvio Tú no te vayas a presentar Por cualquier distrito Te vayas a presentar Donde seguís más votos Está claro Exacto Entonces ahí ellos van a empezar A hacer como una encuesta A nivel nacional En dónde es mejor visto El juez Daniel Stingo Como para llevarlo ahí Y tratar de que salga electo Pero bueno Le digo juez Abogado Porque el loco Si sos famoso en la tele Por ser juez Pero el loco nunca fue juez Es un abogado Sí Que hay que hablar Tito la cuestión Pero aparte de eso En síntesis profe La señora Juanita Va a estar solamente Para servir el café En la constituyente Efectivamente La señora Juanita Va a estar en la constituyente Serviendo el café Exacto Qué triste Qué triste Oiga vamos A una posita mejor A una posita de profe Pero te lo dije Ja 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 Sí Pero qué tal también Si lo dejamos con un audio Que es bastante Digamos Jocoso Por decirlo menos Donde Se ve claramente O sea Se escucha claramente ¿Qué piensa un votante de la prueba? Un votante promedio de la prueba Un votante promedio de la prueba Sí Vamos con ese audio Y volvemos de la pausa Pablo Silva ¿Perdón? Pablo Silva Allende Pablo Silva Usted viene a sufragar Sí ¿Qué lo llama al derecho Que pueda venir a tener Esta oportunidad De participar en el plebiscito? ¿Al sí o no? No, no, no ¿Al derecho de cuál? Al derecho de sufragar En este plebiscito 2020 Para cambiar lo que es la constitución Yo cambiaría la constitución ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos mal ¿Sí o no? Cuéntanos Estamos mal Y me gusta más El ¿Cuánto se llama? Ay El Pinochet La capital De los simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa capital de los simios tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión La capital De los simios Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios Ya no vamos a ser más el mono para que la gente no se sienta mal No, lo vamos a ser un mono sexy Es en vez de mono sexy, profe, parece mono con sed Eh, sí, salud por eso Salud por eso Oiga, profe, ¿y dónde nos pueden encontrar? Dígale a nuestra querida audiencia ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Verdad, pues? ¿Dónde nos pueden encontrar? A partir del día lunes, tempranito en la mañana Aparecemos nosotros por Spotify Ya por la tardecita vamos a aparecer en YouTube El día lunes a las 10 de la noche Estreno en la radio .fm.cl Para todo Chile y el mundo Así que no tiene excusa para no poder escucharnos También vamos a estar presentes en nuestras redes sociales Capital de los simios con K Nos pueden encontrar en YouTube Nos pueden encontrar en Facebook Nos pueden encontrar en Instagram Nos pueden encontrar en Twitter Y en Twitch vamos a estar haciendo unas transmisiones Yo creo que a partir de la próxima semana ya Donde vamos a tener unos campeonatos bastante interesantes Y si nos quiere putear, si nos quiere felicitar, si nos quiere hacer cualquier cosita Contactar para eventos, cumpleaños infantiles, cosas así Sí, pues Matrimonio, bautizo Capital de los simios, esas con K Capital de los simios, arroba gmail.com Miren que fácil Excelente, muy bien Ahí nos encontramos Y quién más se encuentra triste Llorando por los riscones, por los independientes No, están llorando Pero amare, así amare De hecho fue tanto el tema del llanto Que surgió un tema que sale Te lo dije ¿Sí? Sí, el famoso te lo dije El hashtag Pero ese te lo dije va dirigido a alguien específico A nuestro querido amigo Amante de la cerveza En la cabeza Amante de la cerveza en la cabeza, sí ¿Dónde? Se lava el pelo con cebada Sí Dicen que el lúpulo le Te hace que el pelo te quede más Claro Más aireadito El Hugo Gutiérrez chico Hugo Gutiérrito Oye, yo he dicho que por ahí Alguna onda O Los dos se parecen Todo caso Joker, Bob y María Una BN El hijo perdido de Hugo Gutiérrez Sí Es que igual de prevo que el otro Igual de feo Y se parecen, ¿no? Sí Y lo peor de todo Igual de doble estándar Que los Dándose vuelta a la chaqueta Y tengo pruebas para comprobarlo ¿Ah, sí? Sí ¿Qué pruebas tiene, profe? Mire, Gabriel Borix Antes del plebiscito Desde su cuenta oficial De Twitter Publica Desde el Frente Amplio Estamos comprometidos En asegurar Que independientes Y lo pone con negrita Tengan iguales oportunidades Para ser electos En convención constitucional Y que además Proceso Constituyente Tenga activa participación ciudadana También en mayúscula Seguimos ¿Cuándo fue eso, profe? Repítalo El 23 de septiembre Ah, ya O sea Podríamos echarle lo que puede Que estaba en 18 Echado todavía, ¿no? Claro, con el 18 chico puede ser Ya Lo que pasa es que Un día después del plebiscito O sea La vuelta a chaqueta fue brutal Diputado Boric Y proceso constituyente No hay una virtud En sí misma En ser independiente Pinochet era independiente Andrónico Lustig Es independiente Independiente puede ser Cualquier cosa también ¡Guau! ¡Mire usted! Por la boca muere el pez ¡Qué consecuencia la de Boric! ¡Oh! ¡Qué elegancia la de Francia! Exacto ¡Oh! El desgraciado La cagó Y la gente Tanto que lo quiere El marfoncito El jovencito lindo Revolucionario Este es el síndrome O sea, el síndrome El síntoma Del síndrome Ahí sí El síntoma del síndrome Del político Antes de la elección Para embolinarle la pérdida A toda la gente No, no Sí, independiente Sí, vamos Los independientes ¡Uh! Con los independientes Llegamos al poder Y ustedes independientes Van a construir esta nueva Constitución pluralista Del pueblo democrático Al día siguiente O sea El cadáver no alcanzaba A estar ni tibio ¿No? ¿Y quién es solo independiente? No, independiente puede ser cualquiera ¿Está Pinochet era independiente? No, ¿y qué? ¿Hay alguna gracia en ser independiente? No, que se jodan los independientes ¿Por qué? ¿Pero qué te está diciendo con eso? Nosotros Los políticos Los de verdad Somos los que tenemos que Hacer esta nueva constitución Y usted, señor Senuñora No se vaya a confundir Con cualquier independiente Vote por nosotros Por nuestras listas parlamentarias Denos su voto de confianza Porque nosotros sabemos Hacer las cosas ¡Claro! Vendido de mierda Oiga, me acordé De ese Capítulo de los Cipsos Cuando van a Cuba Y el señor Berle Entrega el billete Dos millones de dólares A Gacastro ¿Puedo ver ese billete? Sí Señor Berle pasa el billete Lo mira Y lo guarda Y señor Berle ¿Me puede devolver el billete? ¿Cuál billete? Y ahí lo que baja la vista Así como El boli está haciendo Lo dejar en una balsa De vuelta a los días Y vos le está haciendo Exactamente lo mismo O sea Los independientes Y los independientes Antes del playcito Los independientes Y ahora ¿Qué independiente? ¿Cuál es independiente? No No hay independiente No Que sea independiente No se figure que sea bueno No Y lo peor es que Desde Después viene la otra vuelta de chaqueta ¿Cuál? Porque aparece un independiente Que tiene un poco más de arrastre Y que le puede asegurar votos Y le dicen Pero venga para acá usted señor independiente Daniel Stingo Ah Estoy preséntese con Osor Por revolución democrática No hay ningún problema aquí Desde el fraude amplio Le damos un cubo Para que usted se pueda presentar Y ser constituyente Y así nosotros sacar más votitos Y kichin kichin Oiga profe Pero a pesar de todo esto De la vuelta de chaqueta De boli Que había mucho En todo caso Yo tenía entendido Que igual la izquierda No estaba Digamos Con un ánimo Como decirlo Con un ánimo Muy Grande Por este plebiscito Igual había en la mente Igual había ya Todo testeza Porque si bien Ganaron La gente igual Está pidiendo Que no Interventa Los partidos políticos Yo sé que A lo mejor Es una cuestión Súper Digamos Imposible Porque los partidos políticos Sí o sí Tienen que intervenir Pero claro La gente Como Boris Ellos juraban Que el plebiscito Lo habían ganado A ellos Poco menos Don Stechon Por casualidad Usted sabe Quien fue Pirro El rey de Epiro No ¿No? No No Todavía no juego El go Todavía no juega El hecho El go El go El 3 Todavía no lo juego Pirro El rey de Epiro Fue un gobernante Que logró una victoria Sobre los romanos Ya hacia el año 280 y 279 Antes de Cristo El drama Es que esta victoria Que él obtuvo Fue tan devastadora Para él mismo También Que él dice Otra victoria como esta Y volveré solo a casa ¿Qué significa esto? Sí Que obtienes la victoria Pero la victoria Te causa tanta tragedia Que al final Esta victoria Que es ganada A un costo tan grande No la va a disfrutar ¿Y por qué diablos Estoy hablando de esto? Porque lo que acaba De pasar en esta lección Es una victoria pírrica ¿Eso se refiere con pírrica? Sí Una victoria que fue ganada Con tanto esfuerzo Que incluso Más que el esfuerzo Una victoria ganada por esfuerzo Puede terminar siendo buena Pero todo ese esfuerzo Que terminó afectándote tanto a ti Que prácticamente daba lo mismo Si ganaba o perdía Igual iba a terminar perjudicado En este caso le pasó eso Mucha gente yo la vi celebrando Y decía Sí, por fin Quitamos la constitución de Pinochet Sí, por fin Nosotros el pueblo Vamos a poder escribir Nuestro propio destino Nuestra propia constitución Sale Piñera a hablar Bueno, en verdad No duraron Cuanto fue media hora Habla Piñera Diciendo así como que Ha ganado el país En el fondo Y que todavía hemos ganado Y la gente que pensó Que estaba votando En contra de Piñera Ve que Piñera estaba Por el apruebo Gente no lo podía creer Hay gente que decía No, si Piñera estaba Por el rechazo Y la vi también Y luego le decían No, bueno Votaste por ellos En el fondo Porque le estáis siguiendo El juego a ellos Ya toda la casta política Porque después más encima Le llega el balde de Agua Fría Enterándose de que No van a poder escribir La constitución Tal cual como se lo prometieron En la franja Si eso es lo más terrible En la franja de la prueba Salía el que os quiero ahí Que él había escrito La constitución Mentira Entonces al final fue Para los mismos partidos políticos El beneficio Bien O sea Tiene cualquier sentido Lo que usted está diciendo Profe La verdad es que Si bien fue Una victoria La del apruebo Al final Como dice usted Va a ser una victoria pídrica En el sentido de que Van a haber muchas consecuencias Con esto O sea Claro Se ganó A costa de Tener dos años De incertidumbre Dos años de Posiblemente Cero inversión Dos años de Mucha desatía Dos años de De estar Sin saber Qué va a pasar Cómo van a ser la constitución Cómo la van a cambiar Quiénes la van a cambiar Porque a estas alturas No se sabe nada Y empezaron la pelea Al día después O a los dos días después Al tiro empezaron Con las listas Todos los partidos políticos Ya tenían cocinadas Sus listas políticas Entonces Ahora ya empieza El periodo Donde se empiezan a candidatear Todas estas listas políticas Y ahí donde la gente Se quedó de brazos cruzados Diciendo Guau Yo pensé que En verdad el pueblo Iba a inscribir esta constitución Y fue como Jaja Te lo dije Es que si usted analiza Profe Como la gente De la votación De la prueba Era mucha Diversidad la que había No así por ejemplo La gente del rechazo La gente del rechazo Quería rechazar Esta constitución Bueno Algunos para que No se cambiara como tal O algunos para que Se reformara posteriormente Pero con más mesura Teníamos esos dos Digamos escenarios Pero la gente De la prueba Usted tiene por ejemplo Una diversidad muy grande De opiniones De pensamientos Porque había personas Que votaron Pensando que la Constitución Les va a cambiar Todo Habían otras personas Que votaron Con Digamos Conveniencia política Otras personas También que votan Pensando En que esto A lo mejor Si no se va a cambiar De manera Total Pueden haber Algunos cambios Que puedan mejorar Pero no así Echarle a la basura Todos estos tiempos De progreso Que hay aquí Entonces Ahí van chocando Las ideas Van chocando Las posturas Sí Y lo más terrible Es que de verdad Había mucha gente Que pensaba Que la constitución Le iba a escribir El pueblo Y esa gente De verdad Estaba así Pero muy afectada Estaban tristes Como dice La baja del título Tristeza Llanto Lamento Reinarán Desde hoy En Babel Si nos ha muerto La constitución Todo ha quedado En silencio Y hay que Triste Arrepentido Pensando que Estaban votando En contra de Piñera Cuando en verdad Estaban votando A favor de Piñera Y Pucha Que lindo Cuando les pasa Chupita profe Pero es que Lo malo Es que esto Nos afecta A todos Lamentablemente Yo Aunque No sé Por ahí He votado Chaz Usted He votado Chaz Por uno Las personas Que no hayan querido Digamos Cambiar Tan radicalmente Todo A la constitución Les va a afectar Igual Porque Somos ciudadanos De este país Lo que se haga acá Nos afecta Igual Si pero todavía Nos quedan batallas Todavía tenemos La oportunidad De escoger A buenos Constituyentes Recuerde que Ellos necesitan Dos tercios Para poder Poner sus ideas Totalitarias Marxistas Leninistas Podemos Rescatar La libertad Y por eso Es que Escoger a gente Constituyente Que se preocupen De la libertad Y no a estos Vendidos Que nos llevaron A esto Lo dije ¿Y qué? Ella La hierco Oiga profe Y ese mismo día O al otro día Ya empezaron La candidatura Presidencial Al tiro Al tiro Al tiro Mira Había uno Que lo hizo Se tiró Al agua Justito antes Del plebiscito Que fue Pancho Vidal ¿Fue el mismo día O fue antes? Fue unos días antes Fue como el día jueves Así como ya nos hablaba Del plebiscito Por el tema De que no se puede Hablar por el plebiscito Él aprovechando Ese silencio Que se hace antes De los comicios Aprovechó de tirarse Como candidato Para obtener Toda la atención De los medios Fue muy inteligente Pero yo no recuerdo Haber visto Que haya hecho Un lanzamiento oficial De la candidatura ¿O lo hizo? No, lo hizo En forma muy Muy pequeña Para no apagar Todo lo que venía Con el aprobo y el rechazo Ah, ok Pero sí se instaló En todos los medios Que Pancho Vidal Estaba en campaña Y el día lunes Tempranito en la mañana En el hoyo ¿Eh? Porque ahí hicieron El lanzamiento de campaña Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz Sí, pues se pone Más fome que a rat Oye, el gallo Fome En verdad Tú lo miras Y te da sueño Sí Pero él Confirma en este caso Su candidatura Bueno Técnicamente Es precandidatura preferencial Porque él va a una primaria Quiere ir a una primaria abierta Con Francisco Vidal Y con quien Con quien se le cruce O sea, él decía que Tienen que salir muchos candidatos Mmm No, pero Hay una frase especial Que me encantó Ah, dice Respecto a la candidatura De Francisco Vidal Manifiesto que Perdón Manifiesto que Me parece muy bien Que otros compitan Es parte de la democracia Y que lo haga Francisco Vidal Me parece que está En todo su derecho Y si hay otros Bienvenido Que florezcan mil flores Este es un momento Donde la democracia Se enrobustece Cuando hay distintas miradas Perspectivas Soy optimista Sobre el futuro Y sobre las postulaciones Diversas Y el debate que hay Sobre un país preferido Un país del futuro Que necesitamos todos y todas Que lindos Que lindos Que lindos Que lindos Te habla lindo Yo daría el voto Si nos fuéramos que estamos en primavera Bueno Esa que florezcan mil flores Y se me vino al tiro La mente Es Alberto Plaza Que se me den las voces En una canción Yo lo vi vestido de ángel Recogiendo flores Y tiene que Bueno Él va obviamente Por una primaria abierta Pero él va por Estaría yendo por el PPD Pancho Vidal Me parece que estaría yendo Por los socialistas Entonces nos falta Sí Yo quería preguntarle Sobre el tema de las primarias Más o menos Para que la gente entiende Y yo también Para entender un poquito Estos van por bloques Por partidos políticos O por digamos Como decía antes Bloques políticos Por ejemplo Entiendo que Vidal Y Araldo Muñoz Son de la nueva mayoría Ellos son de distintos Partidos políticos ¿Cierto? Sí Son de distintos partidos políticos Es más Incluso pueden ir De un mismo partido político Dos o tres candidatos Pero por ser De el bloque Digamos De la nueva mayoría Ellos tienen que Sí o sí La primaria Porque digamos La coalición Se lo exige Algo así No No En este caso Las elecciones primarias Se pueden convocar Cuando un Un conglomerado Así lo requiera Por ejemplo Hubo una elección Que me acuerdo Que no fueron a primaria Y fue devastadores Para ellos Me parece que Cuando ganó HL Ah no sé También fueron a primaria Pero mira Por ejemplo La consultación Va a presentar Varios candidatos ¿Por qué Es bueno para ellos Ir a primaria? Porque van a tener Un mes de campaña gratuita O sea El estado les paga Y ellos van a tener Tiempo de exposición Para que la gente Los conozca Si tú no vas a primaria Probablemente Como coalición Pierdas Entonces ahora Todas las coaliciones Están buscando O inventando candidatos En la derecha Tenemos a Lavín Que va a ser así Evelyn Matei En la derecha a Lavín Ya Pongámosle ahí Si nadie bebe de hecho Si pero pongámosle ahí En ese bloque ya En Chile vamos ya Tendríamos a Lavín Tendríamos a Evelyn Matei Que se presentó Para darle validad a Lavín A Manuel Manuel no se os andón Que yo estoy seguro Que se va a tirar O no sé Otra vez No nunca se ve nada No sé si vaya a Cast No creo que vaya a Cast En esta pasada Porque se acó muy voto En la elección pasada ¿Por bloque? ¿Ese te va a dar una primaria? Si Por bloque en primaria Por el otro lado Vamos a tener La antigua concertación O antigua nueva mayoría Y ahora ya ni siquiera Sé como se llama Por el bien de Chile Algo así Ah y le volvieron a cambiar El nombre Si pero no sé Que nombre Tiene específicamente Ahí tenemos PPD PS Demócratica Cristiano Y Radicales A los comunistas Los comunistas ya se fueron Ya con el frente amplio Con el fraude amplio Pero también están peleados Con ellos Así que ahí va a ser algo extraño Pero en ese sentido Profe por ejemplo Si los comunistas Se fueron con el fraude amplio ¿Tendría que competir La rea con el epidemia? Si En este caso si ¿Y el medio se va a tirar otra vez? Mira están diciendo Que sí Que no Yo creo que el medio Está viéndose ya Con la piscina Supongo que no aprende No Si la gente No lo quiere presidente Porfiado Mira Pero el hecho Que si se tira Para constituyente No gana Ni siquiera En lista Ganaría este loco Debe ser porque La Karen ahora Se quedó así Pega Necesita trabajar Necesita Necesita Lucas Necesita Lucas Por eso se va a tirar Ahí está la cuestión Entonces si En este caso Por ese bloque Hasta el momento Solamente tenemos A Pancho Vidal Y Geraldo Muñoz Otros decían Que podía postular Sin Sulsas Lagos Beber Pero no veo A nadie más potente Que Muñoz Y Pancho Vidal Bueno Hay que esperar A que termine El mandato Piñera Ya queda más o menos Un año y medio Si pero las primarias Tendrían que ser Después de las municipales Me parece Ah ahora pronto Si a ver Conozca las fechas Electorales Vamos a ver Ah ya A ver Que es lo que nos queda 25 de octubre El 2020 Ya fue Expedicidad Nacional 29 de noviembre Primaria de gobernadores Y alcaldes 11 de abril Elección de Gore Alcalde Concejal Constituyente Oye Esa papeleta Va a parecer Cartulina Si 9 de mayo Eventual segunda Votación para los gobernadores Regionales 4 de julio Eventuales primarias Para presidente de la república Senadores y diputados Ya Es acá El 4 de julio Ese día Del 2021 O sea A mediados de año Se hacen las primarias Ahí ya deberían Tenerle ya los candidatos listos Claro Porque el 21 de noviembre Se hace la elección general De presidente Senadores y diputados Más los pobres Oiga Puede salir Alguna sorpresa nueva París Si no se va a tirar No No se tira París ¿No? No Me estaban diciendo Que lo estaban toreando Desde el Faro de Amplio No Pero se pasaría O sea París si se pasaría Si se va al Faro de Amplio Porque Dicen Lo que él Criticó A todos estos personeros Y Para qué vamos a decir Lo del Faro de Amplio No son de los trigos muy limpios Si no pregúntale A Providencia Como que o O a Valparaíso Como está queando Claro Oiga Y dicen que la abuela También se quiere tirar A presión Sí pero la abuela Tendría que ir a primaria Y tendría que renunciar No necesariamente Porque Cuando fue Osandón Y cuando fue Kast Estaban No Kast Kast Después se presenta A elección Pero Osandón Estaba como diputado Y No Ah pudieron seguir en sus cargos Sí pueden seguir en sus cargos No hay problema Aunque pierden En la primaria Así que por ese lado Ellos no van a tener inconveniente Mis Sí que todavía Queda harto paño que cortar Queda harto que ver Pero empiezan a aparecer los candidatos Yo digo que Mi Mi predicción Yo creo que Epidemia llega por fuera Junto con el Faro de Amplio Pancho Vidal le va a ganar A Araldo Muño Le va a dar una paliza de proporciones Y Joaquín Lavín Va a llegar por el lado De la De Chile vamos Y por el lado de la derecha Vamos a tener a José Antonio Kast Era un posible escenario Profe Donde tuviéramos de candidato A Epidemia Eh Vidal por ejemplo Eh Quien más Kast Y Lavín Eh Jueguesela ¿Por quién se canta? ¿Yo? Eh ¿Qué? ¿Que gane? ¿Que pase en la segunda vuelta? No, que gane ¿Que gana? ¿Que gana? Eh Uf Mira yo creo que la segunda vuelta Estaría entre Francisco Vidal y Lavín ¿Ah sí? Sí Y cualquiera de los dos que gane Me da lo mismo Porque son la misma mierda Con distintas moscas Sí pues usted lo dijo en el podcast pasado Que más o menos en esa escena Pero no le parece que a lo mejor Puede ser bueno que estén Esos dos personajes Tirándose a candidato Porque puede ser Un poco más mesurado Digamos La gobernabilidad que había en el país Mira Piñera Piñera era algo más mesurado Y gobernabilidad cero Bueno Sí Tienes razón Pero ojo Yo creo que Vidal Tiene mucho más carácter que Piñera Sí Porque también va a depender De los partidos que lo acompañan Entonces ¿Tú crees que Pancho Vidal Va a tratar de solucionar El conflicto en el sur Si tiene a los socialistas Y a los comunistas Hinchándole la cueva? No Yo creo que nadie Va a tratar de meterse ahí A menos que sea un Bolsonaro El que salga de Chile Pero eso lo veo Particamente imposible Claro En este caso Tendría que ser No sé CAST Lo único que yo lo veo Como con fuerza Como va a ser eso Claro Pero CAST La verdad que no De presidente No creo No lo veo Con el apoyo necesario Es que yo creo que esta elección Se demostró que le falta Pero mira Si no es en esta Será la próxima Así que al menos de elecciones Y todo va a depender De cómo se vaya mostrando CAST Yo creo que Lo que va a inclinar la balanza Para que ni Epidemia Ni CAST Puedan pasar a segunda vuelta Es que ellos no van a tener Esplema interna Claro O sea A lo mejor es pedirme así Pero tú sé que los comunistas No los quiere nadie Entonces no No va a ganar En todo caso No sé qué tiene ellos Claro Oiga Yo le digo esto Porque igual ya Está bueno De violencia en la Orocanía Ya está bueno De terrorismo Ahora Otra vez Una muerte Nunca levanté la muerte Carabinero Joven Con familia Con hijos chicos Y la verdad Es que nadie dice nada Nadie dice nada Bueno Todos dicen cosas Sea como alboleo O la verdad Que se nota Que las cosas Que se dicen Al final No se llevan a la práctica Como palabras de buena crianza No más Con el mismo presidente Dijo Este crimen No va a quedar impune Pero Ay la he dicho Cuantas veces Para no creerle Que el general Rosa se ponga Los pantalones De una vez Anda a tocar Un rati Anda a tocar Un rati Pregúntale a Itano Nobli Cómo le fue Referente a eso Profeo Lo que dice usted Creo que salió Un cabo La verdad Que no sé Bien Tengo que revisar La información Pero creo que salió Un cabo Criticando Al comandante Rosa General Rosa Y Por Por haber dicho Todo esto Este cabo fue dado de baja Si porque tú no puedes Criticar a tu oficialidad Menos públicamente Claro Entonces O sea Tienen como una mordaza Los pobres Que ni siquiera pueden hablar Si Y ojo que esto también Pasa en la milicia En la mariguina En todos lados O sea Si a ti se te ocurre Hablar mal de tus superiores Uy Porque la cadena mando Se respeta Si pero está bueno Ya se pongan los pantalones Si yo creo que si Que debería ponerse los pantalones Pero no era él El que tenía que decirlo Claro Y eso le costó la pega Lamentablemente Ustedes saben el contexto En que murió este carabinero O no Si mire El carabinero Estaba Tienen que proteger A las personas Y empadre las casas Y cuando van pasando Son emboscados Por dos autos Particulares Y después de Un enfrentamiento cruzado Que en el caso Ni siquiera se está cruzado Porque el carabinero Trató a defenderse Nomás Hay hasta un audio Donde carabineros Pide apoyo Porque lo buscaron Y le están disparando Y a este carabinero Le cae una bala en el cuello Y lo termina Lo termina matando Creo que la El arma Con la que le dispararon Era como arma de guerra Una cosa así Eso no No lo tengo claro No tengo claro Del calibre O como fue Supe que fue eso Pero yo Lo más triste Que encuentro acá Saltaron mucha gente De decir Porque era un carabinero Mapuche Y decir como que Claro Y donde está la izquierda Que Si porque tanto Defiende a los Mapuche Que tanto Defiende Pero para algunos Exjerdistas Dicen que El solo hecho De ser mapuche O sea El solo hecho De ser carabinero Es como traicionar A tu pueblo Por lo tanto No merece Ni ningún perdón De Dios Ya O sea Hay que matarlo Si o si Tiene total justificación Si es carabinero Hay que matarlo Da lo mismo Si es mapuche O no mapuche Ah que lindo La misma lógica Que tenía la feminista Claro Era Como una puta Maraca Pero nunca paga ¿Te acordás? Si Y que decían Que ellas no eran Porque se habló De la sororidad Con las carabineras Y ellas decían No Ella al momento De destruir un uniforme Deja de ser nuestra aliada Y se transforma En nuestra enemiga Claro Bueno Mentalidad izquierda Si pues Pero mira Yo tengo acá El comunicado de la CAM Ya Y sabéis que Bastante impactante Y me gustaría Que lo fuéramos analizando Mientras lo voy leyendo Ya pues Porque estaba bastante patente Mira La coordinadora Arauco Mayigo CAM Responsabilizó Al estado chileno Por la muerte Del carabinero mapuche Eugenio Nain Caniumil De 24 años Rechazó el proceso Constituyente Y reivindicó Una serie de atentados Cometidos En la macro zona sur Y aquí empieza el comunicado Como CAM Endosamos la responsabilidad Al estado de Chile De la muerte del carabinero Al ser ellos Quienes nos han instaurado Como su enemigo interno Declarándonos la guerra Toda vez que se han puesto Del lado de los intereses Del gran capital Generando un conflicto De baja intensidad Para así militarizar Y dar rienda suelta A la represión selectiva E indiscriminada A nuestras Distintas expresiones De lucha Indicó la organización Mapuche En una declaración O sea partamos Con ese primer Esa primera parte Porque en verdad Es bastante potente O sea Le echan la culpa Al estado de Chile No al que apretó el gatillo Ojo Al que apretó el gatillo Una blanca paloma Que se está defendiendo De un estado opresor Y que se pone Continúen Continúen Así como hay bajas En las filas Del enemigo También nosotros Hemos vivido El asesinato De nuestra gente Cacho Partimos mal ya Hay bajas En las filas Del enemigo O sea Para ello El estado chileno Es el enemigo Carabineros Es el enemigo Los militares Son el enemigo Claro Cuestión que asumimos Con dolor y rabia Pero somos tajantes Al sostener Que tanto las muertes Bilaterales pasadas Y futuras son Y serán responsabilidad Del estado criminal Y de sus distintos Gobiernos de turno En este caso Por la acción De carabineros Que siempre Ha actuado como Guardia pretoriana Del capital Asesinando Matando Baleando a niños Ancianos Mujeres Y haciendo montajes En contra de nuestro pueblo Añadió Esto ya Es como para ir A declarar Estado de Osirio O sea Yo creo que El ejército Debería Así o así Intervenir Con todas estas declaraciones De estos tipos Porque Esta es una declaración Abierta de guerra O sea Esto es brutal Sí También afirmó que La actual aspiración Plurinacional Y la participación indígena En el proceso constituyente Configura la expresión Contemporánea De una lógica colonial De sometimiento Con la cual Se intenta poner Una camisa de fuerza Al huaychan Y a la autonomía mapuche Ya que éstas Se encuentran subyugadas Al mismo mecanismo Partidario chileno Que ha protegido Al gran capital De manera histórica Con esto está hablando De independencia O sea Quieren hacer un país aparte Cortar Chile Sí Cortar Chile efectivamente Y autogobernarse Exacto Pero aún así Quieren que Los subsidios Y los bonos del gobierno Siempre estén ahí Ah Si hay platita por medio Obviamente Claro Obvio Y ahí no le hacen asco Al capital No Dice Hacemos un llamado Al pueblo mapuche A no caer En este voladero de luces Ya que la autonomía Se consigue Mediante la lucha territorial No desde arriba Y sin mendigarle Cuotas de poder Ni agacharle la cabeza A nadie Lucha territorial Esto es guerra Y guerra de guerrilla Así como la FARC En Colombia Como los zapatistas Que le encantan A la profesora de la muerte Ahí en la zona de Chiapa Pero usted cree Que con esta declaración De la CAMP Va a pasar algo Como tal Va a quedar todo ahí Es lo mismo Van a seguir matando gente Van a seguir matando carabineros Sin distinción No miran si son mapuches No miran nada Es que ahí está el problema Y el gobierno La verdad es que No va a hacer absolutamente nada Y ya este gobierno Tenemos como decía usted Ante un parlamentarismo De facto Y el gobierno Solamente está para administrar Y por eso que es tan peligroso Todo lo que está pasando Mira continúa El proceso constituyente No garantiza una transformación De tipo estructural Que resuelva los problemas de fondo Y la violencia colonial A la que estamos sometidos Añade la nota O sea Siguen llorando Por las cuestiones del pasado Claro O sea que Claro A ver Por ejemplo Hay otros pueblos Que no se han podido desarrollar Por violencia colonial Oh que terrible Yo veo que hay pueblos Que están bastante bien Sí Comunidades que están bastante bien Y han sufrido también Entre comillas Esa famosa violencia colonial A la que tanto hablan Finalmente La CAMP reivindicó Los siguientes atentados Ejecutados por organizaciones De resistencia territorial Más encima Lo hablan Fundo Rucamanque Forestal Mininco Cinco maquinaria De última generación Completamente quemada En Temuco Sector Chamaco Forestal Mininco Un camión quemado En Carragüe Fundo Santa Elena Tres tractores Una retroexcavadora Y un camión Camino Freire Villarrica Fundo El Puma Forestal Arauco Dos cosechadoras En Panguipulli Fundo Los Tayos De Forestal Arauco Dos cosechadoras También en Panguipulli Fundo San Ernesto Forestal Mininco Un Skyder Un trineumático Y un container En Contulmo Maquinaria del Lonco Ancento Norín Treguén O sea Contra su mismo pueblo Contra su mismo pueblo Los Riecos Forestal en Chile Un camión Y un container En Porranque Fundo La Castilla Forestal Arauco Cuatro cosechadoras Y una camioneta En Loncoche Fundo Pichibuero Forestal Mininco Besalco Seis maquinaria Y tres camiones Completamente quemados En Mulchen Hasta mira Hasta donde llegaron Hasta arriba En Mulchen Fundo Sovalla Forestal Mininco Cinco maquinaria Y dos buses saboteados En Los Sauces Ruta Puré en Lumanco Dos camiones de Forestal en Lumanco Fundo Vista Hermosa Forestal Cautín Maquinaria Incendada Y en Padre de las Casas Fundo Antofagasta Forestal Cautín Maquinaria Quemada En Treguén Fundo San Carlos Forestal Mininco Una maquinaria Y un camión quemado En Selva Oscura Fundo Nahualcura Forestal Mininco Siete maquinaria Y tres camiones Completamente incendiados En Cunco O sea Todo eso Atribuido a la camión Todo esto No Ellos mismos Se dicen que Que ellos lo hicieron Por eso Se lo están atribuyendo Se atribuyendo Horrible Horrible Lo que está pasando acá Y esto queda como una anécdota Así como que No Mira que lindo Los niños lo que dicen Si Oiga Y por otro lado Otros personeros También de la política Salieron a Condenar la muerte Del carabinero Pero Obviamente que la gente Ya no les compra No les compra Por ejemplo Tenemos un Twitter De Alejandro Guille Quien dijo que Tenía ganas de cambiar Este país culiao Ah verdad Ya Y que dice Mi más firme Condena al homicidio Del carabinero Y mi solidaridad Con su familia Poner fin a la violencia De la Araucanía Que hoy suma A este triste hecho De Metrenco Es un desafío Que todos debemos asumir Como propio No queremos más violencia Después de que dijo Que este país Era un país culiao Si El problema es que Todo el mundo puede decir No, no queremos más violencia Yo creo que todo el mundo Está de acuerdo con eso Ya, pero Después lo logré Espérense Que después Sergio Méndez En el mismo Twitter Dice A él Dice Hipócrita Tú fuiste el que dijo Carabineros Es un lumpen uniformado Esto es historia Está escrito Y está grabado Y me consta Porque yo vi los Twitter Que decían eso Verdad No, si Esto es lo que se contradicen De una forma increíble Por ejemplo Yochito De Peleito Tan amoroso Esto lo decía Creo que Antes del plebiscito No tengo la fecha exacta Pero decía Lo habíamos anunciado Y hoy En primera instancia Subcomisión mixta Rechazamos el presupuesto De carabineros Si bien es el primer paso Legislativo Necesitamos refundar A las policías Y mientras tengamos Violaciones A los derechos humanos Y escándalos financieros En la institución Ni un peso más Pero mira Ah no Dale 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 Y ahora Que muere el carabino Dice Terrible noticia Del asesinato Del carabinero De tan solo 24 años Condolencias A la familia Y ojalá Los tribunales Logren encontrar A los responsables De este crimen Para que se haga Justicia O sea Eso ya es ser Care raja Mira En todo caso El tema que él habla De que ni un peso más Mentira Porque si los diputados No se ponen de acuerdo Con el presupuesto Se vota la ley original Así que el presupuesto Que entregó el estado Ya está asegurado Claro Bueno y la otra Que salió también Con sus twitter De condolencias Fue Camilita Ah Que dice Es una tragedia El asesinato del Estado II Este crimen Debe ser esclarecido Y los culpables En enfrentar a la justicia No hay espacio A interpretaciones Ni a utilizaciones políticas Con esta tragedia ¿Ya? Pero usted revise El twitter De Camilita Ahí para atrás Y todas son Incitando el odio Incitando a que los orcos Maten a los carabineros Poco menos Incitando a los terroristas Apoyándolos Y ahora viene a condenar La muerte De este carabinero Claro O sea O sea Ella lanza la pierna Pero esconde la mano ¿Qué más se puede esperar? Sí pues Así que Eso pues Ya ha venido rabia también Sí Me enojé también Así que vamos a una pausita Y ya regresamos Con las recomendaciones En la capital de los simios Traemos muy buenas recomendaciones Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Con W de buena Éxale Buenas, buenas Ya volvemos La capital De los simios Ya regresamos Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Excelente Igual hago el mono Así nomás pues Sí pues Y volvemos Volvemos Para poder comentarles Que nos pueden encontrar En distintas redes sociales Por supuesto ¿Dónde nos pueden encontrar? Usted nos puede encontrar En Spotify Para irnos escuchando Tranquilamente Desde su casa Al trabajo Ah, verdad que no tienen trabajo Chuta No Que destruir, profe Es diabólico Pero no importa Nos pueden ver en su casa A través de YouTube Ah, verdad que ya no tienen internet ¿A quién se está refiriendo, profe? Usted lo puede encontrar Todos los lunes A las 10 de la noche Por .fm.cl Déjale Muy bien Pero en Chile Lo dudo Ya Pero en el resto del mundo Sí, nos pueden encontrar ahí .fl .fm .fm En todas nuestras redes sociales Como dice el profe Nos pueden encontrar Y nuestro mail, profesor ¿Cuál es? Capital de los simios Arroba gmail.com Capital con K Muy bien Excelente Excelente Oiga, profe ¿Sabes que después del plebiscito Se abrió un proyecto Y bueno Esto también va a estar en la constitución En donde le van a cambiar Los nombres a las comunas de Santiago Estaba bien, ya era hora Sí, pues Sí Vamos a poner más o menos Unos nombres Un poquito más acordes A lo que va a ser esta nueva constitución Y a lo que va a ser el país Después en un tiempo y esto más Ya genial, pues Sí, pues, mire Quilicura se va a llamar Kiebibcura Kiebibcura Sí Y en la conde Se va a llamar Lavimburgo Ah, obviamente No, yo pensé que iba a ser Lavimgrado, no Pero Lavimburgo también, sí Sí, pues Makul Se va a llamar Moskul Moskul Claro Claro Peñalolén Sí Vendría siendo Peñalolev Ah, Peñalolev Ya Sí Pudahuel Pudahuelgrado Pudahuelgrado, obviamente ¿Y Loprado? Claro Loprado Lopradostok Lopradostok Renca Rencrania Rencrania ¿Y Santiago? Santiago Dormund ¿Y Recoleta? Recoleta A ver Recoleta Vendría siendo Recoslovaquia Independencia Vendría siendo Indepercústica Conchalingrado Oye, San José de Maipo Va a ser San Dimitri de Maipo Ah, San Dimitri de Maipo Sí El bosque ¿Ya? El bosquie El bosquie Tengo otra vira San Bernascutco La Pintana Slav Maiprusia La Reina Svetliana Padre Stalingrado Jugosnavia Jugosnavia San Jacob Pakistán Por Pedro Los Pejorob Claro Cerrilloski Extracción Central Chernobyl Oiga, tan buenos los nombres Que se piensa Para la Sí Como una Jugosnavia Conchalingrado Conchalingrado Niñozeldorf Claro Y también Algunos comercios Van a empezar A cambiar sus nombres Como Sodimarks Sí Es donde están Las herramientas Del proletariado Los mejores martí A mí mi mamá Me mandó el otro día A comprar una leche Ya Al supermercado Y llegué con una So proletariado Del supermercado Unimarks Están buenos los nombres Tiene ingenio la gente Tiene ingenio Mira Entre la desgracia La gente Estamos en Chile Aquí estamos con cosas Sí En Chile la gente Sabe cómo sobreponerse A los momentos De desgracia Entonces Sí Quizás Voy a ver En momentos Tristes Don Station Antes de ir a las recomendaciones Le quiero Hacer un Un pequeño recordatorio De qué es lo que se viene Para esta semana Que eso no está en la pauta Así que No me pongas Que ahora sosté Porque No digas Nada más Para esta semana Empieza a buscar Y no encuentro Donde está Me acuerdo De última hora Y es importante Decirlo Para esta semana Eventos que van a ser noticias El día de martes En la elección presidencial De Estados Unidos Ah el día de martes Ya Sí el día de martes Que la próxima semana Yo creo que vamos a tener ya Como la cobertura De qué fue lo que pasó Quién ganó Quién perdió Si la encuesta La chuntaron O no la chuntaron Ya profe Entonces tíres Una encuesta Al tiro O sea Perdón Sino que ¿Quién gana Gana Biden Gana Trump? Mira Después de la última predicción No pienso decir Ninguna más Gana Biden Por 50% Los votos Mira Yo creo que Biden va a ganar En el voto popular Pero Trump Va a ganar En el voto Colegiado Y por lo tanto Trump va a seguir Siendo presidente Allá las elecciones Son bien extrañas En el sentido de que Si uno gana en un estado El otro no Creo que los estados Deciden quién gana Algo así Los estados te entregan Cierta cantidad de cupos Ah ok Del colegio electoral Y tú sumas La cantidad de cupos O de delegados Que se le denomina Y el que tenga más delegados Gana Independiente de la votación ¿Pero qué dice la encuesta Al día de hoy? Las encuestas están diciendo Que Biden va a ganar Más O sea Más que lo que Hillary Le iba a ganar a Trump Y en la encuesta Se equivocaron Pero esta vez Dan un margen Más amplio para Biden ¿Ah si? Si El drama es que En Estados Unidos Hay Bueno por el tema El coronavirus también La gente no es muy buena Para votar Y más del 50% Ya votó por correo Porque más encima Los gringos Tú puedes votar por correo Ah que fácil Si Entonces Hay hartos factores Que va a haber que analizar Que son externos A esta Que se van a dar Por primera vez Para esta elección Entonces A ver si gana O pierde Trump Y porque Trump Ya está llorando O sea Desde ahora Ya está diciendo Que todo Que va a haber fraude Que él dice Que ya le avisaron Que va a haber un fraude Grande Y que está Todo complicado Así que Si está llorando Desde con anticipación Es porque Probablemente pierda Pero va a estar muy cerrado Muy 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 parejo No como el plebiscito Ah no le van a volar La de retran Por lo menos Oye Que otra cosita Tenemos más importante Lo otro que va a pasar Esta semana Tenemos a partir del lunes El Cyber Monday Ya le Así que vaya Busque nuestro Programa anterior Que de hecho Le vamos a dejar Una etiqueta Si lo está viendo En Youtube Este programa Va a tener una etiqueta Arriba Donde le vamos a dejar El programa Que nosotros hablamos Del Cyber Monday Con las páginas Que usted tiene que revisar Para ver si se lo están cagando No, porque muchas veces Las cuestiones suben de precios Durante esta semana Y a partir del día lunes Empiezan a bajar de precios Y al final No era una baja Tan sustantiva Ni el 90% de descuento Que te prometían No, la verdad no lo era Así que yo creo Que esos van a ser Los dos grandes temas Los más importantes Que vamos a tener Durante esta semana A menos que ocurra Cualquier otra cosa Bien, pues lo vamos a estar Comentando entonces En el próximo capítulo Y en una de esas A cruzar los dedos Podemos tener Un invitado sorpresa Muy importante Interesante Déjale, crucemos los dedos Sí, crucemos los dedos Sí, pues Oiga, profe ¿Y qué nos trae Para esta semana Una recomendación? Pero antes me gustaría Me gustaría que habláramos Y recordáramos Nuestro gran amigo, pues Ah, de fiera Que siempre nos está apoyando Aquí Porque no, como nos vamos A dar recomendaciones Si no vemos Qué vamos a recomendar En la nueva forma de televisión 788-6908-12 Para la gente que participó En la nueva forma de televisión Porque acaba de salir Su segunda parte En Amazon Y obviamente En Rolandini PTV La tenemos De hecho la vi ahí En excelente calidad Está doblada y subtitulada Como le gustan Para todos los gustos La recomiendo La recomiendo En idioma original De verdad la recomiendo En idioma original Sí Borat El comediante Sacha Baron Cohen Tenía varios personajes Entre los cuales Estaba este periodista De Kazajistán Que la gracia era que Su forma de ver La cultura Era tan contraria A lo que es Occidente Que la gente Se sentía incómoda Y como que chocaba Este tipo de cultura Por ejemplo Esta persona Era muy antisemita Odiaba a los judíos Tenían una corrida Contra los judíos Que era tradicional allá Obviamente Todo esto es mentira Y exagerado Pero la gente Los creía Entonces Mostraban a este pueblo Como un pueblo Al pueblo de Kazajistán A la gente Con convicciones Demasiado bárbaras Demasiado antiguas Como por ejemplo Que las mujeres No podían leer No podían escribir No podían manejar autos No podían hacer Este tipo de cosas Las mujeres duermen En jaulas por ejemplo Así debería ser Así claro Entonces por ejemplo En la película Borat 1 Llega un momento En que Borat Va a hablar Con un grupo feminista Ah si recuerda esa parte Y esa parte Pero es magnífica Porque Borat va y se ríe Así como te estás riendo Y la gente Obviamente no tenía idea Que estaba hablando Con un cómico Pensaban que de verdad La persona era un periodista De Kazajistán Oiga Borat hace famoso Kazajistán Desde que lanza su película Porque no se conocía Como país Como tal Pero se lanza como A Digamos Lo lanza A ser famoso Borat De primera De primera El gobierno de Kazajistán Pero se puteció Así Pidieron Indemnizaciones millonarias Porque le estaban faltando El respeto a la gente De Kazajistán Que la gente de Kazajistán No mataba judíos Ni lo andaba persiguiendo Que la gente de Kazajistán No se casaban entre primos No sé Que la gente de Kazajistán En el fondo No era tan bárbara Pero a la larga A la larga El gobierno entendió Que la película Los puso en el mapa Y mucha gente Quiso visitar Kazajistán Y reírse en el fondo Con ellos De lo que había hecho Borat Por lo tanto El gobierno entiende Que esta película A la larga Los terminó favoreciendo Los que no quedaron felices Es una aldea de gitano En Rumania Que es donde parte la película Supuestamente Borat Está en una aldea De gitano Donde Él dice que es parte De Kazajistán Y es donde muestran Por ejemplo Ey Él es Steve Bueno no se llama Steve Pero un nombre raro Y dicen ya Él es El soldador Y además es médico Él hace el aborto Acá a muchas mujeres Y es lo que sale Apuntando con el dedo Muestran a cabros chicos Con fusiles Con ametralladora Un auto tirado por caballo No si es una cuestión Muy surrealista Calles de tierra Con agua Con la caca por ahí Pasando entre medio Un canalcito No condiciones Pompérrimas Pero muestran así Como que ese es el mundo Y que él viene de ahí Y que él es feliz Y toda la cuestión Y que la vida es normal ahí Claro Entonces él llega a Estados Unidos Para aprender Cómo los estadounidenses Han llegado a ser Tan bacanes Y aplicar esas lecciones Después en Kazajistán Esa es la idea central De la película Entonces él va Y se empieza a entrevistar Con distintos tipos de personas Pero que El choque cultural así Es brutal Y la gente de verdad Que está siendo entrevistada De repente piensa así como Pucha pobrecito Él de verdad No sabe que estas cosas Así como que Ya no se llevan O no existen Obviamente lo digo así Muy suavemente Para no hacerle Grandes spoilers Claro Hay gente que no ha visto La película del 2006 Claro Pero les digo Se van a recagar de la risa Recagar de la risa Porque Borat Dentro de todas Sus incoherencias Que trae Él va con un Productor Que va con él Ah productor Claro Que es un amigo Y tienen unas situaciones Bastante hilarantes Y de verdad En esa película Solamente Estaban contratados Borat El productor Una negrita Que actúa con él Que hacía de prostituta Y Pamela Anderson Ah Pamela Anderson Sabía Si sabía De Borat Si El resto De toda la gente Que sale En la película No tenían idea Que estaban siendo filmados Para una película Algunos ni siquiera sabían Que estaban siendo filmados Llega un momento En que Borat Llega a Texas Y se mete a un rodeo Y en ese rodeo Él canta el himno De estadounidense Y después canta El supuesto himno De Kazajistán Donde dice que Kazajistán Es el mejor país del mundo Y los demás países Literalmente la chupan Así Y toda la gente Comienza a pifiarlo Y el loco va Y empieza a decir Ah si Muertos los judíos Y toda la gente Fue Pero para cagar Si Para cagar Oiga profe Y una consulta Usted que Bueno Vio las dos películas Yo aún no he visto La segunda Pero ¿Es necesario Ver la primera Para entender la segunda? Si Totalmente Totalmente Si 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 tú Te ponías a ver la segunda Sin haber visto la primera No va a entender nada No Y es más La segunda Tiene momentos bastante Potentes Así como de vergüenza ajena Que tú decís Como ah Aguántenlo 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 Porque No es tan cómica Como la primera Vendría siendo más incómoda Que la primera Si Mucho más incómoda Bueno Cuando usted vea la primera Y vea lo incómoda Que son algunas situaciones Como por ejemplo No sé Por Borat Siendo invitado A una A una fiesta En el sur de Estados Unidos En esta casona grande Y él empieza a comer Y se echa como La servilleta al cuello Y se limpia con las manos Y puras cosas así Que tú decís Oiga Pero esta película Es mucho más hilarante Que la primera No La primera La primera es más hilarante La segunda Es un poco más seria Un poco más emotiva Ya Porque aparece un personaje nuevo Que Que va como a A darle Un giro A A Toda esta Película Y No Aguántela bien hasta el final Porque En verdad vale la pena Ojo No es tan cómica como la primera Para que no vayan con la expectativa tan alta De que van a ver algo tan bacán Los primeros 15 minutos Si son para cagarse la risa De la 2 De Borat 2 Si son para cagarse la risa Después baja un poco Y después vuelve a subir Y remata demasiado bien Hay No de tanto spoiler Pero hay algún Artista Invitado O hay algún Personalidad Destacada dentro de la segunda Película Bueno Se tratan de meter con el Vicepresidente Pence Ya Y Con El exalcalde Giuliani De Estados Unidos Ah ok Y de hecho Después se armó una polémica Muy grande Una vez que se estrenó La película Por el mismo alcalde Que tienen que ver Tienen que ver Lo que pasa con el alcalde Giuliani Para que puedan entender La La ¿Cómo se llama esta cuestión? El ¿Por qué estaba tan enojado El alcalde? Ah bueno Porque también como que se lo rolearon ¿Algún artista? ¿Algún actor famoso Que aparezca? Sí aparece ¿Cómo se llama este El náufrago? Tom Hanks Tom Hanks Ah perfecto ¿Quién más famoso? No No se mete con más famoso Pero si se meten con la sociedad Y ojo Que la película es como muy actual De hecho Hay una parte en que están Todos en Estados Unidos Encerrados por el coronavirus Y este loco se va con un grupo de gente A su casa A Ah buena A pasar la cuarentena Buena Así que No es demasiado actual la película O sea como que la filmaron Ahora hace poquito Y la sacaron al tiro al aire Así que como Buena No hubo postproducción Ni nada Bueno es que tampoco la necesitas Y esta cuestión Como digo Como tipo falso documental Donde la gente De verdad piensa Que la están entrevistando No sé Este personaje por ejemplo Tuvo Sacha Baron Cohen Tuvo Tuvo unos personajes Como Ali G. Chou Donde interpretaba un rapero Un rapero tipo maleante Que hablaba con políticos Y le hablaba con palabras malas Y toda la cuestión Tipo así como del Bronx Tenía otro que era de Austria Gate TV Donde Hacía Bruno De Bruno Claro Que era un reportero Era un modelo Más que un reportero Era un modelo gay Que hacía entrevista Claro Sí Pero era muy cómico Los personajes que tiene Sí Y muy rupturista O sea El loco Cuando uno dice Hacer bromas pesadas ¿Se acuerdan de esa broma Del payaso asesino? Ya Que cortaba la cabeza De los brasileños Que la gente seguía corriendo O esa broma En que los locos Estaban en un paradero Y aparecía un punto rojo Y salía el disparo Y la persona caía Y todos salían corriendo Ya Ese tipo de broma Es lo que hace Borat Ese tipo de incomodidad Hace sentir a la gente Claro Entonces Wow Recomendación Sí Verla con niños Jamás 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 Esto es para adultos No es porque salgan Ni sexo Ni cosas muy explícitas Claro Pero los comentarios Pero los comentarios Y las cosas que hace Es para gente con criterio Bastante formado O deformado No sé cómo decirlo Para gente Descriterio formado Así que Recomendable Como les digo Está en Amazon Dura una hora 36 minutos Es cortita También está Por Rolandino y PTV Usted la puede encontrar también Y va a pasar un rato Bastante entretenido Con el famoso Borat De la república De Kazajistán Excelente Y si usted No está escuchando Desde Kazajistán No se enoje Aprovechó de que su país Saga más famoso Así que Está bien Está bien Excelente Y usted Don Station ¿Qué nos trae para esta semana? Mire Yo le traigo Un jueguito Antiguo Pero ¿Por qué voy a recomendar Este juego? Porque Bueno Como sabemos Murió a los 90 años El gran Sean Connelly El Superagente 007 Sí Bueno y tenía muchas Películas Y personajes Míticos También En Indiana Jones Me parece que la última Que actuó Fue la Liga Extraordinaria Creo que sí Creo que fue una de las últimas Pero pedazo de película también Porque como del 2003-2004 Por ahí Claro Muere a los 90 años Y Bueno Dijo un legado De grandes películas Y también Algunos Videojuegos Y En este caso Yo voy a recomendar Un videojuego Que fue en el único Que él participó Y puso su voz Y También su Sus facciones Digamos su cara ¿Ya? Para que hicieran Esmoldeados los personajes Y todo esto Esto se llama 007 Desde Rusia con amor Así se llama el juego Igual que la película ¿Ya? Este videojuego Salió para Xbox Clásica La primera Xbox También para Playstation 2 Gamecube Y también para PSP La consola portátil De Sony Es un juego de acción ¿Ya? De disparo Donde La trama del juego Es que El agente 007 Tiene que proteger a la hija De un ministro Británico Y ahí se la raptan Y ahí se la raptan Una serie De terroristas Que tienen una Digamos Una legión O una Un grupo Que se llama Octub ¿Ya? ¿Ya? Desde ahí Obviamente uno Tiene que Cumplir la misión De rescatar a la hija De este Primer ministro Británico ¿Ya? Pero bastante entretenido El juego El juego En tercera persona De disparo Podríamos decir Que es como un Max Payne Para la gente Que entiende los juegos Que es como un Max Payne Pero al estilo De 007 Y el juego Lo pueden encontrar Con las voces Original de Sean Connery Y también Con las voces De alguno De los personajes De la misma película De 007 De Rusia con Amor Ah buena Para darle más emoción Ahí más Exactamente Para sentirse Como dentro de la película Sí pues Y obviamente también Con la banda sonora Original y todo Estos juegos Si bien Por ejemplo Son de juegos antiguos Lo pueden encontrar También para Emuladores de PC Actualmente Y no pesan tanto La descarga Son bastante livianas Y lo pueden jugar Un poquito más mejorado En ese sentido Y si no Obviamente Rejueguenlo Si es que lo tienen Como yo En formato físico Para alguna de estas Consolitas Para recordar Sean Connery Que los dejó hace poquito Y este juego Que está bastante entretenido Ah buena Así que eso Profe Buena cosa Oye Yo tengo ganas De hacer una última Pequeña recomendación Que se me había olvidado Dígame Pero esto no es de película Ni nada Sino que es una pequeña Recomendación literaria Ya JJ Canus Colega mío Por fin sacó su libro Que se llama El infierno puente altino El infierno puente altino Si El infierno puente altino En donde Él habla de Lo que es puente alto En la actualidad Ah que interesante Si lo habla Desde las vivencias De la calle Ya Lo habla Desde las vivencias De los carretes Desde las vivencias De 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 como La gente De como uno puede ir Conociendo los distintos sectores Al estar saliendo A tomarse un trago Con distinta gente Ah bueno Y son recopilación De distintos micro cuentos Que van ocurriendo Hay un cuento emblemático Que se llama Que salen de calle los giles Y cuento una historia Bastante potente Que pasa Bueno Todas las historias son Bastante potentes Algunas muy crudas Pero es la realidad Que se vive En los distintos sectores Sobre todo cuando Cuando de repente Uno anda Envalentonado Por el licor Ya Y no anda midiendo Consecuencias Y se anda botando Hachor a veces Con todo el tipo De personas Ah bueno Son bastante Ágiles De lectura El libro Bueno Usted lo puede Encontrar directamente Usted busca JJ Cano Y lo puede encontrar El infierno Puente altino Tiene un valor De 12 mil pesos Libro original Si quiere se lo pide Que el mismo Otro se la autografía Así que Le dice que va de parte El profe Y le va a hacer Un descuentito Ah que buena profe Excelente Totalmente recomendable El libro Y eso Así que Felicitaciones a JJ Cano Que es su pseudónimo Obviamente Nadie le va a poner JJ a su hijo No sea Claro Habría que verlo Bien pues profe Excelente Buena recomendación Se ha mandado al final Y estamos llegando al final De un nuevo episodio De la capital de los simios Si pues profe Estamos llegando Se nos pasó super rápido Si pues se nos pasó rápido Y ya la próxima semana Vamos a estar un poquito Más lúdicos Porque el tema político Igual empieza a cansar Un poquito Entonces Ya pasó todo el tema Del plebiscito Veamos que Que se viene En equipo adelante Igualmente vamos a estar Con el tema de Políticos Veamos un ratito También hablando De la contingencia Pero también Algunos temas Un poquito más livianos Se nos viene la navidad Cabro Se nos viene la navidad Si pues se nos viene la navidad Hoy pasó Se nos viene el mes de maría Él porque va a pagar la iglesia Claro Quiero otro feriado Si eso es lo que quiero Ah ahí está Bueno para qué Si estoy encerrado Se queda lo mismo No sé qué Igual se va a ir de vacaciones Dos días profe Si le gustó el programa Déjenos un comentario Abajo En la cajita Comentario en youtube O escríbanos en facebook Háganos saber Que es lo que le gusta Que es lo que no le gusta Y eso pues muchachos Agradecido de todo Por llegar hasta acá Don Station Como siempre un placer Igual pues profe Un abrazo a todos Cuídense mucho Nos escuchamos la próxima semana Y chau 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 La capital De los simios Un abrazo Gracias.